Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera sesión de este taller sobre el lamento. Espero que siga siendo de mucha bendición para cada uno de vosotros. Y bueno, como sabéis, estamos utilizando como libro de referencia Nubes Oscuras, Misericordias Profundas, de Mark Bruego. Así que, ¡comenzamos! Nubes Oscuras El sufrimiento refina en qué confiamos y cómo hablamos de ello. El sufrimiento puede aportar claridad y la pérdida afirma la confianza. De hecho, esta conclusión es muy similar a la que había llegado el famoso escritor y filósofo irlandés C.S. Lewis al procesar el amargo dolor de la pérdida de su esposa por cáncer. En las memorias que escribió y que después se publicaron en forma de libro, con el nombre de una pena en observación, Lewis menciona lo siguiente. Cada día no solo vivo en pena, sino pensando lo que es vivir en pena. Nunca sabes cuánto realmente crees en algo hasta que su verdad o falsedad se convierte en una cuestión de vida o muerte para ti. Solo una prueba real comprobará la realidad de una creencia. Nada puede afectar al hombre, o por lo menos a un hombre como yo, de manera que pierda su ideología y sus creencias. Tiene que enfrentar un gran golpe para entrar en razón. Solo el gran dolor traerá la verdad. Solo bajo el dolor podrá descubrirla por sí mismo. Solo el dolor traerá la verdad. Es lo que dice Lewis. El sufrimiento entonces puede aportar claridad sobre la vida. Ninguno de nosotros somos ajenos al sufrimiento. Todos hemos o estado pasando por momentos amargos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque no hemos dejado de llorar y clamar por el dolor en nuestro interior y el sufrimiento que encontramos a nuestro alrededor. Maravillosamente el Salmo 13 refleja nuestro constante lamento, pero también nos muestra una esperanza que está por venir. Gracias al Salvador que está por inundar toda la tierra de su paz de una manera tan desbordante como las aguas cubren el mar. El rey David se encuentra también preguntándose hasta cuándo. Cuatro veces haciendo esta pregunta en desesperación. Pero encontramos que David no está en un argumento filosófico existencial. David se encuentra hablando con Dios mismo. En medio de su angustia se acerca a Dios y derrama su corazón a Él. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y es interesante que en medio de su desesperación, David confiesa que ha planeado maneras de consolarse a sí mismo. Pero para su vergüenza se encontró que su autoconsuelo, en su propia fuerza, había fracasado. Porque dice, ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? David ha resuelto y visto que sus planes han sido totalmente inútiles. Porque necesitamos un consuelo que venga fuera de nosotros mismos. Necesitamos un consuelo que dé significado a todo nuestro dolor. Ahora mismo, mientras hablo con vosotros, varios amigos están luchando por sus vidas al atravesar diferentes enfermedades. Otros están terminando sus matrimonios. Otros están procesando momentos de traición o difamación. Pero al lamentar la situación de mis amigos, también lamento situaciones a mi alrededor. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar las enfermedades y enemistades? ¿Hasta cuándo las parejas podrán estar felices sin pensar en el divorcio? ¿Hasta cuándo nuestros hijos podrán escuchar nuestras palabras y volver al camino? ¿Hasta cuándo nuestra relación con tal persona podrá reconciliarse? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El rey David, después de reflexionar, procesar y reconocer su quebranto, al final se queda con Dios. En su oración le dice a Dios que considere su situación de quebranto y dolor y que le responda. Cuatro veces le ha preguntado a Dios, ¿Hasta cuándo? Encontramos que el Evangelio nos permite ser honestos ante la conmoción que ocasiona el pecado en toda la creación. Y además Dios nos ha dado lágrimas y corazones. Así que vemos cómo Dios nos permite ser honestos y venir a Él en medio de nuestras lágrimas y toda nuestra conmoción para que podamos hallar consuelo. Así David va a la fuente de la vida misma, a Dios, a Jehová, el gran yo soy, para exponer su caso, que tome el asunto en sus manos y le responda, porque Él sabe que Jehová es su Dios y Él es su Hijo amado. Aunque no sabemos con certeza sobre qué problemas estaba atravesando David, los versículos 3 y 4 expresan enfermedad y ataque de sus enemigos. Así que David está frente a dos situaciones a las que tú y yo nos enfrentamos cada día, la salud y las relaciones. Anhelar la buena salud no es malo, pero cuando se convierte en nuestro único fin, entonces es lo único que vale la pena en esta vida. Y cuando no obtenemos entonces esta salud, nos deja destrozados. Y lo mismo pasa con las relaciones, queremos tomar el control de las relaciones, porque manipulamos, extorsionamos, engañamos, amenazamos, pero al final quedamos desgarrados. Así que, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La única esperanza que tenemos está entonces en el Evangelio. David está suplicando la intervención de Dios. Su único socorro es en su salvación, en la salvación de Dios. El apóstol Pablo nos cuenta en su segunda carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento, y nos dice, Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Aquí tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, suplicándole a Dios. ¿Hasta cuándo? Y luego nos comparte la sorprendente respuesta que él recibió de Dios. Y nos sigue diciendo, Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, los cristianos nos lamentamos ante las consecuencias del pecado, porque somos vasijas de barro, frágiles. Pero estamos para mostrar la esperanza arrolladora de que el poder de Cristo actúa en nosotros. El poder de Cristo actuando en nosotros. Esta frase no es insignificante, sino que es una maravillosa promesa que tenemos tú y yo. Cristo es el salvador que necesitamos. Su poder opera en nosotros, porque Cristo está comprometido con nosotros en transformarnos, en unir nuestros pedazos rotos y sanar nuestro dolor. Su poder operando en nosotros ocasionará un florecimiento interno que será tan desbordante que va a impactar a los demás y causar una influencia irresistible en los demás. ¡Qué grande, ¿no? Y en los versículos 5 y 6 de este Salmo 3 encontramos como la súplica de David pasa entonces a la expresión de alegre confianza. Nos dice, Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Su clamor y oración hacia Dios lo fortalecen. Y se da cuenta de que aunque está atravesando los valles de sombra y muerte, la misericordia de Dios permanece para siempre. Su salvación es segura. Es el ancla en el cual está su alma firme. Así que, ¿cuál es tu certeza? ¿Cuál es el ancla en tu vida? Y puedes preguntar, bueno, ¿cómo podemos llegar a esta misma confianza que ejerce David? La autora americana Rebeca Eklund nos comparte, La oración del lamento se regocija en los actos salvadores de Dios en el ahora y espera urgentemente los actos salvadores de Dios en el futuro. El todavía no de la línea de tiempo escatológica. Quienes se lamentan se hallan en la frontera entre la edad antigua y la nueva y esperan cosas que no se ven. David había vivido de primera mano los actos de salvación de Dios hacia él mismo. Sabemos que David fue perseguido sin cuartel por parte del rey Saúl. Sabemos que Absalón, su hijo, quería también matarlo y que tenía todo un ejército buscándolo. Sabemos que los filisteos querían también la cabeza de David. Así que si alguien era experto en lamento es precisamente David. Pero sabemos que Dios de maneras tan poderosas lo libró de todos sus enemigos. Pero también la confianza de David estaba en los hechos tan maravillosos de Dios en toda la historia. Sabía cómo Dios hizo un pacto con Abraham y lo imposible se hizo posible al darle una herencia tan incontable como la arena en el mar y las estrellas en el cielo. Sabía cómo Dios sacó con poder a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sabía cómo Dios abrió maravillosamente el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Sabía también cómo Dios llevó al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Y nada, nada les faltó. Así que David estaba conectando los hechos de Dios en la historia, pero también en su propia historia. Y eso lo impulsaba a seguir confiando porque sabía que Dios siempre ha sido fiel. David, en su lamento, decide entonces confiar en el Dios vivo y no en las circunstancias. Pero también de manera escatológica, está confiando en el prometido que habría de venir de su propio linaje para romper de una vez por todas con la maldición del pecado y hacer todas las cosas nuevas. Maravillosamente, Cristo es la certeza abrumadora en la oración del lamento de David en este Salmo 13. En medio de nuestro sufrimiento, Él es el gozo de nuestra salvación, una que es maravillosa e increíble. La promesa de salvación da entonces una fe inamovible e inquebrantable. Es el ancla que necesitamos en medio de nuestras tormentas y lamentos y preguntas, ¿hasta cuándo? Por la certeza de su salvación, David entonces termina fortalecido en su oración en medio de sus dolores, viendo lo que no es como si ya fuera, y con una canción concluye alabando a Dios por su gran bondad y provisión oportuna a cada una de sus preguntas y dolor. Amigos, que en medio de nuestro exilio y lamento, que la paz de Dios, ese dulce shalom que sobrepasa todo entendimiento y sabiduría humana, guarde, ancle y fortalezca nuestros corazones en Cristo, Jesús nuestro Señor y nuestro Redentor. Que así sea. Las preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Qué le sucede al alma de alguien que nunca da este último paso de confiar? ¿Cómo crees que la queja y la petición crean el marco para la confianza? Con tus propias palabras, ¿cómo definirías la confianza? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cómo se expresa verbalmente y qué aspecto práctico tiene? ¿Por qué es importante pensar en la confianza como en una paciencia activa? ¿Cuáles son algunas de las barreras que pueden alzarse en tu camino para impedirte recurrir a la confianza? Redacta una lista de las promesas, canciones y salmos que son tus preferidos. Anótalos y luego compártelos con alguien más. Y antes de pasar al capítulo siguiente, dedica un tiempo a hablar con el Señor sobre tu necesidad de confiar en Él. Nos vemos pronto. Hasta luego.